Bien, ahora sí creo que le estoy compartiendo lo que es el control de lectura. En tal sentido vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. ¿Cuál era la primera pregunta? En primer lugar teníamos, explique las características de una serie estacionaria. Entonces, para poder visualizar, solamente habían dos respuestas que son correctas. La primera de ellas es que la media debe ser una constante. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es que la varianza y la covarianza también deben ser constantes e independientes del tiempo. Entonces, esa era la respuesta para la primera pregunta. Nos vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Qué significa una variable estacionaria en primera diferencia? ¿Cuál es la respuesta correcta? En primer lugar significa que la variable no es estacionaria en niveles. Y la segunda respuesta significa que la variable debe ser diferenciada una vez. Por lo tanto, esta era la respuesta para la segunda pregunta. Luego nos íbamos a la tercera pregunta que señalaba, señale los tipos de especificación para pruebas de raíz unitaria. Bueno, eran tres las respuestas. Primero, caminata aleatorio puro. Segundo, caminata aleatoria con rumbo. Y el tercero era caminata aleatoria con tendencia determinista y rumbo. Luego teníamos una pregunta adicional que señalaba, ¿Qué significa cointegración? Cointegración significa que las variables pueden ser no estacionaria, pero pueden tener una relación de largo plazo. Y la otra respuesta, perdón, es que significa una combinación lineal estacionaria de las variables. Y finalmente, la última pregunta que teníamos es, señale las pruebas para evaluar cointegración. En tal sentido, la respuesta era Engel y Granger, la otra era Phillips Auliaris. Entonces, de esta forma, eran las respuestas al control de la segunda unidad, intitulada Tendencias, pruebas de raíces unitarias y cointegración. Ok, entonces, de esta manera, damos por concluido el control de lectura. De igual forma, he recibido algunos de sus, algunos correos de ustedes en el cual ya me han enviado la tarea que teníamos asignada, que era la presentación de los modelos ARIMA. Y, básicamente, ahora vamos a entrar ya a lo que es una nueva unidad. También tuvimos una unidad especial de lo que eran modelos de regresión no lineal. La próxima clase, vamos a tener una discusión de lectura, que es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a, yo les voy a un poco comentar lo que es el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Quintana y Mendoza. Y la próxima clase, me gustaría que profundicen lo que es el capítulo 18, el capítulo 18 del libro de Woodridge, para que podamos hacer una discusión de lo que es la lectura de Woodridge. Desde luego, también vamos a evaluar la participación de cada uno de ustedes. Y en este punto voy a hacer énfasis de que ahorita hemos dado varias, hemos dado controles, hemos presentado tareas, y el rendimiento del curso es un poco preocupante en el sentido de que los resultados de los controles son muy bajos. Y, por otra parte, también he evidenciado de que son pocas personas las que nos están llegando a su tarea. Y eso, desde luego, si hay un incumplimiento que es continuo, tanto en las tareas como en los controles, por lo tanto, ahí estamos incrementando nuestra probabilidad de fracaso y, por lo tanto, podríamos reprobar el curso. Entonces, creo que estamos en un momento donde debemos reflexionar y, pues, básicamente que no vamos hacia un precipicio, ¿no? Entonces, hago la reflexión para que ustedes cumplan la tarea, porque para mí no es ningún problema. Yo no me beneficio ni me perjudico en caso de que ustedes se reprueben. De hecho, los que van a salir perjudicados son ustedes, ¿no? Entonces, llamo la atención a la reflexión y al cumplimiento. Nadie nos va a estar persiguiendo que debemos presentar las tareas, de que debemos hacer las lecturas. Pero, sin embargo, pues, si uno no cumple, lógicamente va al camino a la reprobación. Entonces, yo los invito a que, no a todos, ¿no? No hay que meter a todos a la bolsa. Sin embargo, para aquellos que no están cumpliendo con el curso, por lo tanto, hay que tomar las cosas más en serio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a tomar exámenes, estamos evaluando. Por lo tanto, el hecho de que estemos con cuarentena no significa de que no va a haber una evaluación. Hay muchos compañeros, he escuchado algunos comentarios por ahí, en alguna red social, de que todos van a pasar, de que creo que están en un camino bastante peligroso y, por lo tanto, eso amerita la seriedad del caso, ¿no? Porque si no se cumple, lógicamente, los resultados van a ser perjudiciales para aquellos que no presenten sus tareas o no estudien para los controles. Bien, entonces, dado este preámbulo, vamos a esperar unos instantes mientras conectamos nuestra clase de manera virtual a través de la página de la carrera de Economía. Por lo tanto, les pido un poco de paciencia y vamos a guardar unos pequeños minutos. Gracias. 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 Gracias.